Era el proyecto estrella en el ámbito del deporte para la región con un financiamiento compartido de 3.300 millones de pesos entre el Instituto Nacional de Deportes y el gobierno regional. Debía estar terminado en abril de 2014, pero hasta hoy nada de eso ha pasado. Los plazos se extendieron. Una de las causas es intentar dar solución a las irregularidades que se detectaron en las obras. No hay casillas para la prensa, tampoco vías de evacuación, ni se contempló el ingreso de personas con discapacidad, un hecho que generó opiniones encontradas entre las autoridades y bastante disconformidad. El proyecto no fue lo mejor y fue realizado por varias reparticiones públicas, no solamente por la municipalidad. La municipalidad hizo un proyecto inicial y después es validado por otras organizaciones que son públicas y todo. Nadie dijo absolutamente nada, entonces uno asume que el proyecto está bien. Y obviamente que después, en el momento de construir, se da cuenta que hay detalles que son importantes y esos detalles hay que subsanarlos. El proyecto comenzó a ejecutarse el 14 de agosto de 2012. En un inicio tendría una duración de solo 600 días, luego se sumaron 320 más. Ahora se espera que por fin esté terminado en un periodo de tres meses. Aquí más que estar buscando responsables o tirarse la pelota para allá, para acá, aquí lo que interesa es lo que finalmente hemos logrado como Comisión de Infraestructura. Que los actores se sienten en la mesa y que busquemos las soluciones más eficientes para los aspectos que hoy día el proyecto tiene pendientes y, por cierto, para aquellos aspectos que hay que mejorar. Es un chiste de mal gusto de que las vías de escape estén hoy día taponeadas y no se puede modificar. Porque si se modifica, se cae el techo. Por lo tanto, creo que hay que ser bastante claro y enfático en que este proyecto tiene que avanzar. Lo que es complementario tiene que ser un proyecto nuevo y hay que hacerlo desde ya para no seguir con este elefante blanco. Otra de las descoordinaciones detectadas de la visita que realizaron las autoridades al recinto es que aún no se inicia la fase de equipamiento, lo que podría retrasar aún más la entrega. Lo que nos preocupa, sinceramente, es que a esta altura no tenemos el equipamiento adquirido por parte del municipio y eso, sin duda, retrasa la entrega de esta obra al uso de la comunidad. No se hizo en forma paralela al final de la obra porque expliqué yo en un minuto al intendente que los cambios que se generaron en la ejecución generaron cambios en el equipamiento. Entonces, finalmente, nosotros teníamos que decir cuál es el equipamiento definitivo que se va a comprar y eso lo supimos nosotros hace un poco tiempo atrás. A pesar de que las autoridades reconocieron que hubo defectos en las etapas de diseño y de implementación, se contemplan algunas reparaciones para que de esta manera el gimnasio sí cumpla con los estándares internacionales que le permitan realizar competencias de esa categoría. Se está subsanando de la mejor forma para poder entregar un gimnasio que cumpla con los estándares internacionales que es lo que hemos transmitido a la comunidad. Así que les pedimos a la comunidad que tenga paciencia. Como gobierno regional siempre nos hemos preocupado de que los recintos deportivos sean recintos de un muy buen nivel. Eso mientras los deportistas no pierden la confianza en que el proyecto será de buen nivel. Esto nos va a dar un plus a nosotros, a la ciudad y esperar también poder optar a participar a la Liga Sudamericana, a la Liga de las Américas, cosa de hacer torneos internacionales en este gimnasio y aprovechar las condiciones que tienen lo mejor posible. Las autoridades se comprometieron a trabajar coordinadamente para cumplir con el plazo de tres meses. La idea es que el gimnasio quede en las mejores condiciones posibles para que el sueño de tener un recinto de categoría internacional no quede solo en eso.